Mi mayoría único desea es el de ser fiel en conservaciones del final de mi vida. Que el paso de los años no les gaste ni algo primero. Eso es lo que les quiero. Cada mañana al despertar escucho la voz de Cristo que me dice el siguiente. Hubo un momento puntual hace diez años. Yo tenía diecisiete años y me encontraba bastante perdida en mi vida. Quería encontrar la felicidad en lo que me ofrecía el mundo. Sin embargo, no era feliz. Nada me llenaba. Hasta que un buen día, una prima me hizo la maravillosa invitación de ir a una experiencia con unas monjas, sin saber cómo ni por qué, le dije que sí. Las conocí y encontré la verdadera felicidad. Decidí ser monja concepcionista y mi prima, ¿no? Desde entonces, supe que Dios me señaló este camino para ser monja concepcionista. Y no me canso de darme gracias a Dios por haberme llamado. Sinceramente, no sé por qué Cristo me llamo. Hoy en el mundo hay muchas necesidades espirituales y materiales. El hombre está perdiendo la fe y con ello la comprensión de sí mismo. Me llamó a mí que precisamente me encontraba perdida en medio de este crucijado hábitat para ayudar a los hombres a reencontrar el camino de la felicidad y la salvación de sus almas, por medio de mi entrega y de mi vida orante. Sin embargo, desde el día que entré hasta el día de hoy, le he preguntado al Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué amo? ¿Quién era yo para que me encomendaras esta gran misión? La única respuesta que hasta el día de hoy me ha tranquilizado ha sido esta. Porque te amo, te amo y deseo que seas en el mundo un reflejo de mi amor. ¿Por qué Dios la escogió para mí? En el mundo hay infinidad de congregaciones, órdenes y demás institutos. Sin embargo, Dios me trajo a mí específicamente a esta orden. No conocí ninguna más, así que desde el principio supe que en esta orden estaba mi lugar. Mi familia no aceptaba desde el inicio mi vocación, porque no la entendía. No comprendía el por qué una joven en el desfrutar de su juventud pudiese seguir un camino tan diverso de que el mundo estaba ofreciendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Dios está inicio a comprender el llamado que Él me ha hecho. Y ahora, se sienten orgullosos y dichosos de ser los padres de una consagrada. No, no es demasiado difícil. San Juan Pablo II escribió, Hoy es tiempo maravilloso para hacerse religiosos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Papa. Sé que el tiempo actual es algo difícil, pero por eso mismo, la figura del sacerdote y de la religiosa es más necesaria en el mundo. Hoy es cuando el milagro de la gracia es más evidente, y cuando la religiosa encuentra más su lugar en la sociedad. Ser par de luz en medio de la oscuridad. Mi llamada para mí ha sido lo más grande, y la experiencia más maravillosa, porque he sentido el gozo de experimentar la gran misericordia de Dios. Por eso amo lo que soy. Dios nunca ha cesado de llamar. Dios llama a todos los estilos de vida, al matrimonio, al sacerdote, a la vida consagrada, al celibato. Y llama a todos. Pues todos tenemos la gran misión, insustituible de la construcción en la civilización del amor. El amor de Dios es infinito, y es la suerte que nos resumirá. Dios nos da libertad, nunca nos fuerza. Quien sienta el llamado, la invitación de Dios a servirle, y se rehúsa, se está privando del más maravilloso, de la aventura más increíble. Pero Dios, nunca te forzará a amar. Quien se la pasa con Dios, se le pasa el tiempo sin darse cuenta. Cuando se vive con intensidad, cada minuto apunta a Cristo, es una verdadera aventura. Y se le va a un tiempo volando. Parece que fue al día corriente. Si volviera, y volviera a nacer, volverías el monje concepcionista. Los hombres con frecuencia le decimos a Dios. Mira cuánto mal hay en el mundo. No hagas nada para melodiar. Él nos responde. Ya lo hice. Te he hecho a ti. Y te he dado la gran capacidad de amor, que te hace invencido. Joven, empecemos a crear la nueva civilización del amor, desde nosotros mismos. Con la mirada puesta en Cristo, y atentos a los sufrimientos de los hombres, repitamos con nuestra vida. El amor es más fuerte. Gracias, señora! Gracias. Gracias.